Buenas compañeros, quería hacerle algunas reflexiones a la militancia de los movimientos populares. Nunca he utilizado este sistema, vamos a ver cómo sale, pero quería hacer alguna reflexión. En primer lugar, llevamos algo más de un año de gestión en la Secretaría y creo que hemos logrado algunas cuestiones importantes. La primera cuestión es un cambio, si se quiere, cultural, de salir de la política, digamos, si se quiere, de capacitación, que venía la Secretaría, se había transformado en una Secretaría en donde capacitaba a los compañeros porque se creía que el problema del trabajo en la Argentina era generar oportunidades de negocio para las empresas y para los trabajadores era darles empleabilidad y que no era un problema del modelo económico. Nosotros hemos dado una discusión, que es la discusión de la economía popular, donde nos metimos en la discusión desde un renglón, desde el sector que representamos, nos metimos en la discusión del modelo de país a partir de la discusión de la economía popular. Transformamos las unidades de gestión, que eran de capacitación, en unidades productivas. Ese creo que fue la mayor transformación. La segunda transformación fue que el Estado no estaba preparado para una política asistencialista y nosotros pusimos el eje en crear cinco sectores de la economía, el tema del reciclado, el tema textil, el tema de la economía del cuidado, el tema de la política de producir alimentos, el tema de la pequeña obra pública. Hemos puesto el eje en esas políticas. Hemos creado un área también de fábricas recuperadas, un área de comercialización también, un área también de vendedores ambulantes, un área de mercados populares. Bueno, hemos creado distintas áreas que tienen que ver con la producción popular. Creo que hubo otros logros, digamos, como ha sido que la tarjeta de los compañeros sea una tarjeta salario, que no sea más una tarjeta del ministerio, que sea una tarjeta personal de los compañeros, los nexos como una política para pagar la obra pública por lo menos al salario mínimo vital y móvil, los plus para las compañeras de los comedores comunitarios, el crear el registro, digamos, como una herramienta que era un mandato de las organizaciones, que estuvo en la ley de emergencia económica en su momento, y la creación del registro también, la inclusión, digamos, ante la pandemia, la política del barrio cuida al barrio, entender que el barrio, no había poder en el barrio, no había poscapacidad de infraestructura para aislarse en la casa, y que había que tener una política de aislamiento del barrio, de aislamiento comunitario y que teníamos que cuidarnos. Creo que estas han sido políticas que son reivindicables y van en la dirección que los movimientos populares hemos discutido, poniendo el eje en el trabajo y en la producción, y el trabajo en la producción desde abajo. Creo que la política sigue sin vernos, que la política nos escucha, pero que no nos ve. Hemos tenido una voz muy fuerte, la construcción de las organizaciones populares ha sido una voz muy fuerte, pero eso no ha alcanzado para que nos vean. Y creo que si queremos resolver el problema de la educación de nuestros pibes, si tenemos problemas de educación, es porque tenemos problemas de trabajo. Si tenemos problemas de salud, es porque tenemos problemas de trabajo. Si tenemos problemas de acceso al crédito para el consumo, es porque no tenemos trabajo. Y porque tenemos problemas de trabajo, o trabajo sin derechos. El tema de las enfermedades sociales, que tanto destruyen nuestro barrio, que han destruido nuestra familia, que han destruido la vieja concepción de familia, en el barrio se ha destruido de una manera tremenda, y no hemos entrado en muchas enfermedades sociales, es por un problema del trabajo. Creo que si les falta alimento a nuestros hijos, en nuestra mesa, y tenemos que ir al comedor popular, es por un problema de trabajo. Porque nuestros chicos, nosotros queremos que coman a nuestra mesa, y que podamos tener trabajo para todos, y que todos trabajen. Entonces creo que tenemos que hacer comprender de una vez por todas a la política, una de las mayores onceras, diría Jauretche, la gran socera argentina, que tenemos que hacerle comprender a la política, que señores de la política, el problema central hoy en la Argentina sigue siendo el problema del trabajo. Y creo que yo tengo que reivindico la participación de las organizaciones populares en el Estado, porque el Estado es el lugar donde se construye el bien común, y si no están representados todos los sectores, esa democracia es imperfecta. Entonces reivindico mucho la participación para construir una democracia popular, la participación de las organizaciones populares en el Estado. Y les agradezco mucho el acompañamiento que ha tenido nuestra participación de la mayoría de las organizaciones populares. Pero creo que tenemos que dar una discusión de fondo, tenemos que avanzar en una discusión de fondo las organizaciones populares en la Argentina. En primer lugar, miren, nuestra principal herramienta, que es el potenciar trabajo, miren, es decir, cuando se creó el PRI y cuando se creó la Argentina Trabaja, primero el PRI y después que dio origen a la Argentina Trabaja, se destinaba el 50% de los recursos del Estado, que ponía el Estado en la generación de trabajo, el 50% iban en inversiones productivas, es decir, en materiales y herramientas, y el otro 50% era lo que era destinado al salario de los compañeros. Hoy estamos un poco más arriba del 5%, llegando al 10%, pero por arriba del 5%, para decirlo de alguna manera. Creo que ese es un problema grave. ¿Y qué significaría si nosotros llegaríamos al 50%? Si nosotros podríamos llegar al 50%, hoy significaría que el potencial trabajo podría construir 260.000 viviendas por año. 260.000 viviendas, que es un capital social enorme, que en cuatro años de gobierno son más de un millón de viviendas que se podría construir, que podrían ser viviendas o pequeña obra pública, pero para tener una dimensión del tema se podrían construir eso. ¿Y qué significa eso? En concreto, eso significa los recursos que pone el Estado en la tarjeta alimentar. Si nosotros podríamos esos recursos, los recursos que se ponen en la tarjeta alimentar, lo pondríamos en el potencial trabajo, eso significaría 260.000 viviendas anuales que podríamos construir, y la generación de un millón de puestos de trabajo nuevos. Y la otra gran tarea que nos planteamos, esta es una gran tarea, la tarea de tener trabajo, de construir trabajo, del trabajo social garantizado, es decir, el Estado como último empleador tiene que garantizar el Estado de los compañeros. Y la otra gran tarea es la tarea de que hay 4 millones y medio de compañeros que trabajan en la economía popular y que en realidad no reciben casi ninguna ayuda del Estado. La primera tarea con esos compañeros es blanquearlos. Si la FIP nos acompañaría y podríamos lanzar un monotributo para estos compañeros acorde a la realidad de estos compañeros, hay 4 millones y medio de compañeros que podían ser blanqueados. Estas son las dos grandes tareas. La tarea del trabajo social garantizado y la otra gran tarea que es el tema del salario social complementario, es decir, ayudar a los compañeros para que tengan trabajo. Esto es para un millón de compañeros que... Perdón. Esto es para 10 millones de compañeros que están en estas condiciones. 4 millones de compañeros que trabajan y que no alcanza y 6 millones de compañeros demandantes de empleo. Ese es el objetivo central que nos proponemos. Es el objetivo central que tenemos que poner como objetivo central. Y insisto, el gasto en la ayuda directa nos incluye como consumidores. La tarjeta alimentar nos puede incluir como consumidores, pero eso no es inclusión social. Eso no es la inclusión. La única inclusión es el trabajo. No resuelve el problema de la inflación. ¿Por qué? Porque se la come la inflación. Esa tarjeta es pan para hoy y hambre para mañana. No resuelve el problema de la inflación. Tampoco resuelve el problema del trabajo. ¿Por qué no genera más trabajo? ¿Por qué? Porque la tarjeta, como decía Perón, la plata tiene que dar 3 vueltitas o 4 vueltitas en la sociedad. Tiene que pasar por 4 compañeros, por lo menos, para que sea una sociedad con un desarrollo armónico, con un desarrollo, digamos, si se quiere, de crecimiento. Y en realidad esa plata va a la política alimentaria inmediatamente, al alimento inmediatamente y va al supermercado inmediatamente. Necesitamos una política fuerte de trabajo. Ese es el objetivo central de las organizaciones. Yo creo que no tenemos que desesperarnos, porque hemos logrado muchas cosas, pero tenemos que seguir alzando nuestra voz cada día más fuerte en función del trabajo. Tenemos que alzar nuestra voz cada día más fuerte en función del trabajo, porque es el trabajo, es generar, está en la oportunidad para hacerlo, están los recursos para hacerlo. Sisto, para generar un millón de puestos de trabajo y 260.000 viviendas por año, alcanzaría la plata de la tarjeta alimentar. Entonces, compañeros, alcemos nuestra voz lo más posible posible en la pelea. ¿Para qué? Para que nos escuchen y alguna vez nos puedan ver. Para que nos vean definitivamente, tenemos que alzar nuestra voz planteando centralmente que la salida de la Argentina es el crecimiento desde abajo. No hay otra salida que crecer desde abajo. Y para eso la economía popular tiene un papel central. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias.